Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva aventura de Manejando por el Mundo. Yo soy Sergio, ella es Maru, y junto a Drago y nuestra gorda camioneta estamos manejando desde el 2019 viajando por todos lados, conociendo Argentina y hoy estamos acá en Uruguay, en San Carlos. Acá en San Carlos llegamos ya hace bastantes días. Lo que pasa es que estuvimos trabajando y ya saben que es medio aburrido andar grabando cuando estamos trabajando, entonces no estuvimos mostrando eso. Pero sí les queremos empezar a compartir qué hay en San Carlos para venir a disfrutar con tu motorhome. Así es, vamos. Atardecer Armonioso atardecer Que hace mis sombras crecer El viento me acarició y el mar mañando mis pies Y una mirada de gente inesperada De manos que me ayudan al pasar Y esos paisajes que van llenando el alma Que nunca vas a olvidar Siempre quise conocer Soñé con la libertad Cambié mi forma de ver Cambié mi forma de estar Bueno amigos, bueno estamos acá en el parque La Alameda Es un parque muy bonito, enorme, enorme, enorme Y en este parque tenés Un buen paisaje Tenés sombra Tenés una tranquilidad absoluta Se puede quedar acá de noche si vos querés Y aparte Tenemos acá nuestro Muy cerquita nuestro El arroyo Que también te podés duchar acá en el arroyo Te podés tirar Pegar un chapuzón Refrescarte un poco del calor Y está muy bonito Tiene fogones Como en este caso acá Tiene fogones Bueno, tiene tacho de basura Es muy lindo Es muy lindo Es seguro En la entrada Hay una persona de seguridad Que es los que se quedan durante la noche serenos Y ellos son los que controlan acá Los que entran, ¿no? Y otra cosa que les mostré ¿Ustedes qué creen? Que me tienta más Que lo vengo mirando Desde que llegué Y no nos podemos ir Sin usarlo, ¿no? Miren El fogón No nos podemos ir de San Carlos Sin prender un jueguito Y hacer algo Eso no puede pasar Bueno, este lugar es Agreste No tiene electricidad No tiene canillas de agua Es un ecoparque De momento es gratuito Es para que todos lo vengan a disfrutar Podés venir con tu motorhome No hay problema de que te quedes a pernotar No hay un límite de días tampoco Ahora, lo que siempre se pide Obviamente es que cuidemos la naturaleza Que no dejemos nuestra basura Y que seamos respetuosos con el otro Y la verdad que el lugar es hermoso Es ideal para venir a disfrutar con tu motorhome Ahora se los vamos a mostrar a más detalle Bueno, la verdad que es hermoso el parque Nosotros nos levantamos hoy bien tempranito Nos levantamos a las 7 Para poder hacer todo lo que estuvieron viendo Y ahora ya son las 9 Nos tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo De paso le vamos a mostrar el lugar en el que estamos trabajando Que es hermoso Y nos van a hacer una nota Así que nos estamos preparando Porque a las 10 de la mañana tenemos cita Para que nos hagan una nota De la radio de acá de San Carlos Así que nos vamos a preparar Vamos a subir a nuestra casa ¿Nervioso por la nota? No, más o menos Más o menos Va a ser Va a ser muy tranquila Ya tuvimos unas notas Sí, en Aigua Hace poquito Sí, sí Ay, allá hace mucho calor gente El sol está muy fuerte Sí Y es más Nos acabamos de enterar Una noticia horrible Que el Cerro del Toro Que fuimos a visitar Acá en este video Se está prendiendo fuego Ojalá que Revisamos las noticias Eran las 7 de la mañana Y todavía estaba mal Así que bueno Ojalá que hoy logren apagar eso Lo que pasa es que hace mucho calor Y no está lloviendo Sí, mano Están esperando lluvia hace rato Hay mucha sequía acá Sí Bueno, vamos a aprovechar Para mostrarles un poco el parque Ahora mientras salimos Y van a ver la garita de seguridad Que les estábamos diciendo Bueno, ven Como pueden ver Tenemos que andar manejando con precaución Todos deben manejar con precaución Porque acá hay muchos animales Que te vienen a saludar Hoy cuando abrí la puerta Súper dormida Estaban todos estos caballos Alrededor de la camioneta Ven, patrillo, chiquito Vamos despacito Ya ni se asusta El chiquitín Si se asusta Ay, qué bonito Si le agregamos un par de caballos más A la camioneta Esa Ahí está el petizo ¿Cuántos les tenés que agregar? Unos 5 o 6 caballos Me da el petizo Ay, miren lo que es este caballo Miren, miren Quedó mini, mini Quedó chiquitito Bueno, miren lo que es el parque ¿Vieron qué belleza? Nosotros llegamos El día que llegamos acá Llegamos y nos fuimos Porque toda la sombra estaba ocupada Llegamos día sábado Entonces nos fuimos a otro parque Que tiene muchísima sombra Que también se lo vamos a estar compartiendo a ustedes Pero nos recomendaron que no nos quedemos a dormir ahí No por nada malo Sino porque es un parque que usan mucho a los chicos jóvenes Y vienen con la música Con el ruido de las motos Entonces nos dijeron Dormir no van a dormir Y bueno, y es verdad O sea, ellos van y se divierten a su manera Entonces nosotros nos vinimos acá Y acá sí podés dormir Acá Por eso se los estoy recomendando Vengan con su motorhome Porque acá se duerme Eso sí Pegale a la sombra Porque si no A las seis y media de la mañana Ya te despierta el sol Sí El sol pega fuerte acá Sí Sí, sí No hay chance No Pero sacando eso Un lugar hermoso para venir a descansar Llegamos a nuestro lugar de trabajo Tenemos sombrita Pero esta sombra no se ilusiona En duda Nada Creo que una hora de sombra tenemos nomás, ¿no? Una hora Más o menos hay que disfrutar Pero después hay que bajar rápido Y disfrutar la sombra Ay sí Hay que disfrutar esta sombra Porque no es seguido Bueno Vamos a empezar mostrándoles primero El lugar exacto En el que nosotros trabajamos Y ahora les vamos a mostrar un poco La plaza Acá está nuestra casita Ahí está el ANCAP Que es el punto de referencia que usamos Y esta es la plazita La vendí Hola amor Ella conoce la plaza Hola gordo Buen día Buen día Ay qué grande Esto pasa con los sofamos Sí, suele pasar Suele pasar Suele pasar seguido Ojalá, ¿no? Ojalá Hola amor Hola amor Hola, Raúl 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 viene a casa Acuesta en el pasto Porque el pasto es fresquito ¿No, Raúl? No, Raúl Bueno, pero Acá está lindo Porque está de sombra Pero cuando empieza a salir el sol Que calienta este banco ¿No? A la tarde cuando se esconde Queremos sentarnos Y el banco sigue caliente Ay sí Pero nos sentamos en el pasto Tenemos que sentarnos en el pasto Que está precioso No, Raúl Bueno, y acá Mientras tomamos unos mates Nos vamos a quedar esperando A que nos llamen por teléfono Para hacernos la nota en la radio ¿Qué tiene esto que Panejando por el mundo? ¿Panejando por el mundo? ¿Han denominado? Nosotros nos encantaba viajar Nos encanta conocer lugares Somos dos personas Que no se pueden quedar quietas En los días que estuvimos trabajando En San Carlos Se acercó muchísima gente A expresarnos su cariño Como acá Gastón Que nos regaló Una de sus remeras favoritas Junto a una hebilla Que pertenecía A su difunta madre Para que ella ahora Viaje junto a nosotros Y siga conociendo el mundo Además Él es amante De los animales Así que también Le trajo un regalito A Drago Además de Gastón Vinieron muchísimas otras personas Acá te presento a Leti Ella se encargó De traernos hielo Todos los días Para nosotros Y para Draguito Y no solo eso Sino que venía A hacernos compañía A tomar un mate Con nosotros Hablarnos de su día Preguntarnos de nuestro viaje Y se quedaba acompañándonos Mientras nosotros Vendíamos nuestras artesanías La gente de San Carlos Se encargó De demostrar su cariño Todos los días Porque ni un solo día Que estuvimos en su ciudad Nos dejaron solos No sé qué hicimos Para merecer todo esto Pero la gente de San Carlos Nos dejó bien en claro Que en esta ciudad Somos más que bien recibidos Y que cada vez Que los visitemos Nos van a seguir Demostrando su cariño Día a día Y más allá De todos los regalos Por los cuales Estamos sumamente agradecidos Lo que más agradecemos Es el cariño Y la amabilidad Con la que nos recibieron Ni bien pusimos un pie En San Carlos Nos hicieron sentir Súper cómodos Nos dejaron trabajar Y nos dejaron conocerlos Al máximo No nos alcanzan Las palabras Para agradecerles Por todo el amor Que nos estuvieron demostrando Gracias Beti Una seguidora del canal Que grande Bueno amigos Así como vieron a Beti Que se acercó Nuestra seguidora Y nos le trajo Regalito a Drago Y a nosotros Algo para tomar el mate También Nos trajo Algo para almorzar No lo quiero abrir Para no tentarme Pero le voy a mostrar a ustedes Un poquito ¿Se ve ahí? Si Algo se vio ¿Qué es igual? Sandwich de milanesa Que rico Justo ayer Yo le decía a Maru Ayer Que gana comer Sandwich de milanesa Y no solo ayer Hace un cuantos días atrás Que estaba con mucha gana De comer sandwich de milanesa Y mira Justo hoy vamos a comenzar Sandwich de milanesa Bueno amigos Disculpen la luz Pero nada Queríamos decir Unas más Palabras Antes que se nos vaya El día Nada Estamos acá La verdad que Hoy se acercó Mucha gente Nos han llenado De regalitos Y nada Regalos emotivos Y hoy Estamos emocionados Porque también Estuvimos Recordando Este tiempo De viaje Y nada Desde los primeros días Todo lo que pasamos Todo lo que vivimos Las cosas lindas Que vivimos Y la verdad Que nada Lo único que nos queda Por decir Gracias Porque sin ustedes No sería posible esto Así que estamos Sumamente agradecidos Y nada Todo esto lo hacemos Para ustedes Y lo vamos a seguir haciendo Si Estamos Acá hablando ¿No? Y empezamos a ver Vieron en Instagram La opción De ver historias viejas Y Voy a colgar acá Un par de esas historias Y Y me acuerdo Cuando Apenas estábamos Compartiendo Nuestro sueño Con ustedes Como desde el primer día Nos han brindado Tanto apoyo Y a pesar Y a pesar de todas las cosas Que nos fueron pasando Y Y bueno Nada Ver esas historias Y ver cuando éramos cuatro Y Y ver Como ustedes Desde el primer día Están así Y más Todo lo que pasó acá Es como que Nos emocionó A veces Todo lo recuerdo Que fueron pasando Y como fuimos creciendo También nosotros Este En todo sentido En todo sentido Y Y Como Nos llenamos De cariño De ustedes Y Y nada Eso es La verdad Que nos emociona Y nos da fuerza Para Para seguir esto Bueno Vieron lo increíble Que es gente Las Las personas Que nos son a cerca Y recibir Tanto cariño En el lugar Que llegamos La verdad Impagable Impagable Así que Bueno Hoy Hoy nos movemos un poco Les mostramos un poco El parque de la Alameda Ahí donde estuvimos Pasando la noche Y Hoy Nos movimos A este hermoso parque Porque Entre diferencia De aquel Y este Que es el parque Municipal Este tiene mucha más sombra Este Pero Bueno No está permitido dormir Pero notar Así que Les voy a mostrar Un poco Este lugar Aquí a la gorda Bajo la sombra Miren lo que es Es gigante Meto la sombra Que tiene Es grande Y otra de las cosas Bueno Tiene Tiene baños Tiene agua Tiene mesas Parrilleros Muy Muy lindo Mientras Maru Prepara el desayuno Yo me voy a ir En busca De algún Pancito Para hacer Unas Tostadas Después de recorrer Varios lugares Encontré Pancito Para hacer Unas Tostadas Hoy domingo Hay varios negocios Que están cerrados Así que nada Tuve que caminar Un par de Cuadras más De donde Tiene que ir Y bueno Pero lo importante Es que lo conseguí Así que estamos Volviendo de vuelta A nuestro lugar Y llegué Ahí está la gorda Y ahí viene A recibirme Draguito Hola Drago Hola Gordo Vamos Vení Vamos Vamos Y acá dentro Está haciendo Las tostadas Y mientras Te fuiste A comprar Aprovechí Y lavé Todos los platos Que quedaron De anoche Está todo limpito Todo esto Que estuvimos Haciendo hoy Nosotros estamos Compartiendo También En nuestro Instagram Y nuestro Nuevo TikTok Nuestra experiencia Viviendo En nuestra Camioneta Bueno Voy a preparar Una Falta picada Ah Bueno Que rica Que cerveza Y manteca Hay manteca Compramos Ayer Bueno Ya estamos listos Acá yo llevo La falta Ya tenemos La tostada A desayunar Bueno amigos Dejamos atrás El parque municipal Donde pasamos El día de hoy Y nos vinimos A este sitio Pero antes De venir acá Nos fuimos a la plaza A intentar vender Pero la realidad Es que no hay gente Hoy no hay nada De gente Así que dijimos Bueno Levantamos el puesto Y vamos a conocer Un poco de San Carlos Y llegamos a este lugar Que ya de por si Ni bien llegas Y esto será Se ve Muy bonito Pero eso Lo van a tener que ver En el próximo video Así que Si querés saber Donde estamos ahora Tenés que ver El próximo video Bueno gente Llegamos hasta el final Espero que te haya gustado El video de hoy Y bueno No olvides Suscribirte Si no estás suscrito Compartí Nuestro canal Que nos ayudas un montón Y bueno Los comentarios Obviamente Bueno gente Nos despedimos Y bueno Hasta el próximo video Hasta el próximo miércoles 20-30 horas Exacto Adiós Una caricia de sol Un río que recorrer A cada paso que doy Veo el mundo aparecer Armonía Armonía